Montevideo, Su Excelencia, Lucio Apostólico, Señores Embajadores, Señores Ministros, Autoridades de Instituciones Públicas y Privadas de Argentina y Uruguay, Señoras y Señores, Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Tengo el honor de recibirlos a bordo del Francisco Papa, este barco llamado a marcar un hito en la historia de la navegación comercial. Como lo proclama su nombre, está consagrado a la exaltación de una de las personalidades más relevantes de la humanidad, el Papa Francisco. Un hombre que viene extendiendo sobre el mundo un manto de humildad y paz a quien admiro de todo corazón. En este barco muy especial, por su respeto al medio ambiente, sus turbinas a gas natural licuado no emiten emanaciones contaminantes. Es también muy especial porque tiene incorporados muchos componentes de la muy avanzada industria argentina, lo cual nos alegra y nos orgullece. De su moquete, que cumple estrictamente con todas las normas internacionales de confort e incombustibilidad, hasta las grandes instalaciones en tierra, aquí en la planta que estamos construyendo en San Vicente, este barco es una buena muestra del desarrollo de nuestra industria argentina. Porque Francisco Papa es en sí mismo toda una industria nueva. Los tanques cronogénicos, donde se almacena el gas a 173 grados bajo cero, los grandes camiones cisternas también cronogénicos, como el que está estacionado aquí afuera, que transportan el gas licuado desde la planta hasta el barco, pero sobre todo el personal, los técnicos que habrán de encargarse de la operación y el mantenimiento de todo este complejo tecnológico. Quiero mencionar a la empresa Argentina Galileo, que nos ha suministrado la planta de licuación en módulos. Es diseño totalmente argentino de la parte tecnológica y seguramente va a causar una gran demanda mundial. No le quiero explicar por qué, pero es muy importante. Y esto es totalmente diseño y producción argentina. Agradezco también, como siempre, a todo el personal de Bukebus, sin cuyo concurso, comprometido y eficiente, ningún emprendimiento sería posible. Pero para rescatar lo que le ha sucedido a Bukebus en los últimos 10 años, después de la crisis del 2001-2002, nuestro personal era de 450 personas. En el 2013 tenemos 1.650 empleados y la facturación creció un 480% en valores constantes. Esto marca algo muy importante que ha pasado en la Argentina, que no es obra de la casualidad, sino es obra de mucha eficiencia de quien nos acompaña hoy y de su esposo en su momento cuando fue presidente. Por último, permítame expresar el orgullo que significa para mí la presencia en este acto de la señora Presidenta de la República Argentina y del señor Presidente de la República Oriental del Uruguay. además de las personalidades religiosas además de las personalidades religiosas y civiles que nos acompañan. Con toda sinceridad, creo que es un reconocimiento que no merezco. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos